¿Se levanta el receso? Bueno, muchas gracias Secretaria, gracias a los señores concejales. Entonces, pues ya elaborada la ponencia de los señores concejales, voy a dejarla para que la lean y la miren, y la analicen y si es aprobada la provisora. Gracias, señor presidente. Mirando acá la ponencia, me doy cuenta que tienen en cuenta mis inquietudes. Entonces, para el día que le hagamos comisión a Cantel Consejo, con todos los honorables concejales, me gustaría que nos acompañe el doctor Juan Carlos. Para las inquietudes que yo tengo, me gustaría que él nos acompañe. Me parece muy bien la ponencia. Claro, honorable concejal, estaré hablando con el doctor Juan Carlos para que nos acompañe a la sesión de plenaria, para despejar las dudas que la honorable tiene. Entonces, aprueba la ponencia, comisión. Aprobada por los tres honorables concejales, secretaria. Entonces, siguiente punto. Proposiciones. ¿Una proposición? No. Ah, pues invitar al doctor Juan Carlos. Ah, sí, invitar al doctor Juan Carlos. Sí, séptimo. Sí, séptima votación del proyecto de acuerdo. Bueno, honorables concejales, entonces voy a someter a consideración el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza y se faculta al alcalde del municipio de Palombo y del programa para que adelante el memoramiento del perfil de la deuda pública municipal con el sector financiero. ¿Aprueban los honorables concejales el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza y se faculta al alcalde del municipio de Palombo y del programa para que adelante un mejoramiento del perfil de la deuda pública municipal con el sector financiero? ¿Cuál es la mano? Está aprobado en comisión para que sea, para que pase a debate en plenaria, secretario. Plausura. Bueno, honorables concejales, agradecerles la atención que han prestado el día de hoy, el llamado que se les hizo a esta comisión y como siempre que Dios les bendiga.